Hola a todos, espero que estéis muy bien. Ya veréis como dentro de muy poco estaremos de nuevo en el cole. Bien, estamos celebrando el día del libro y os voy a leer una redaida de Rodale, titulada La cabeza del clavo. La palma de la mano, Dátiles no va a dar. A la planta del pie, ¿quién se atreve a trepar? La mesa tiene patas, pero nunca cocea. Y la cola del cine jamás colea. La cabeza del clavo no piensa ni razona. Lo mismo le sucede a más de una persona. Espero que os haya gustado. Adiós.